hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y bueno por aquí vamos a comenzar con la temporada de helados 2022 con este helado de leche merengada como podéis ver en las imágenes es un helado que queda súper súper cremoso no se cristaliza para nada y la verdad que de sabor es impresionante y lo mejor de todo que es súper fácil de preparar así que si te gusta la idea pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y aprovecho para recordaros que si queréis hacer la leche merengada que queda muy fresquita os la voy a dejar por aquí arriba para que la hagáis y ahora vamos a preparar este riquísimo helado y lo primero que vamos a hacer será infusionar parte de la nata de montar para que tome ese sabor riquísimo a limón y a canela así que vamos a añadir la nata le vamos a añadir la piel de un limón una rama de canela que he partido a la mitad y le vamos a incorporar también el azúcar ahora vamos a cerrar y le vamos a programar 10 minutos a velocidad 1 90 grados y la potencia al 5 con este tiempo y esta temperatura no va a llegar a hervir necesitamos que quede la mezcla templada para que la nata coja ese sabor pero que no llegue a hervir os recuerdo que todos los ingredientes detallados los tenéis al final del vídeo y abajo en la cajita de información del vídeo pues bien cuando ahora ya tengamos esta nata infusionada vamos a colarla por si ha quedado algún resto de limón o de canela y la vamos a dejar reservada para que vaya templando y no la tengamos caliente así que ahora vamos a seguir como ves le he dado un enjuagón a la jarra le he puesto la mariposa porque ahora lo que vamos a montar serán las claras de huevo por aquí tengo las claras las vamos a añadir y las vamos a montar vamos a cerrar y le vamos a programar 4 minutos a velocidad 4 por aquí ya tengo las claras montadas no os asustéis si veis poca cantidad porque como eran simplemente dos claras no vaya a haber mucho volumen así que ahora vamos a quitar la mariposa y vamos a sacar las claras a un bol amplio y las vamos a dejar reservadas ahora vamos a poner de nuevo la mariposa en su sitio y vamos a seguir ahora le vamos a añadir la nata de montar ya sabéis que para montarla es necesario que esté muy fría porque si no no nos va a montar le vamos a añadir por aquí el azúcar invertido que ya sabéis que añadir azúcar invertido para los helados hace que luego no se cristalice y bueno os recuerdo que tenéis como preparar azúcar invertido en el canal os lo voy a dejar por aquí arriba o este año me he hecho con este azúcar invertido que me han hablado muy bien de él que bueno yo directamente lo compré en la web de mega silvita que ya sabéis que comprando en esa web con mi cupón saboreando vais a tener un 10% de descuento y ahora sería el momento de añadirle la goma chantana que es otro de los ingredientes que podemos utilizar en el helado para obtener esa textura súper cremosa así que os lo recomiendo que lo tengáis en casa porque le vais a dar bastante uso que como veis con una simple cucharadita luego va a quedar un helado de escándalo la goma chantana también en la web de mega silvita la vais a poder encontrar y vais a poder también aplicar mi cupón de descuento saboreando así que animaros porque va a quedar un helado riquísimo y ahora vamos a montarlo todo inicialmente he puesto un minuto a velocidad 4 lo vamos a ir observando ya que dependiendo a la temperatura que esté la nata si está más o menos fría y dependiendo de la marca puede montar antes o más tarde y como veis en este minuto mi nata está montada la podría dejar un poquito más para hacerla más firme pero no fiándome y para que quede el helado perfecto la voy a dejar así tal cual así que ahora vamos a añadir la nata que hemos montado directamente encima de las claras y la vamos a mover y mezclar con movimientos envolventes en el momento que ya lo tengamos bien mezclado sería el momento de añadirle la nata que teníamos reservada del inicio que habíamos infusionado eso sí tiene que estar fría o prácticamente fría porque si no la mezcla que tenemos en el bol de las claras y la nata montada se nos va a bajar así que si no la tenéis fría por completo podéis esperar un poquito que no pasa nada y añadirla cuando ya la tengamos templada o fría y vamos a mezclarlo de nuevo con movimientos envolventes hasta que lo tengamos todo bien integrado como veis por aquí ya lo tengo todo bien mezclado y esta es la textura que me ha quedado el helado ahora tenemos dos opciones bien rellenar los típicos moldes estos de magnum para hacer magnum individuales y luego los podríamos bañar bien en chocolate blanco o chocolate con leche o dejarlos tal cual o en mi caso yo lo que voy a hacer es ponerlo en unos tuppers y directamente los vamos a llevar al congelador para luego ir sacando bolas como veis me han salido estos dos tuppers cuadraditos y ahora nos lo vamos a llevar directamente al congelador sin necesidad de mover cada media hora ya que le hemos añadido tanto azúcar invertido como goma chantana nos lo vamos a llevar al congelador unas 4 o 5 horitas o de un día para otro en mi caso lo dejé de un día para otro y por aquí vamos a sacar unas bolas de helado para que veáis la textura tan cremosa que tiene como podéis ver en la imagen se sacan unas bolas totalmente perfectas como veis quedan súper cremosas no sé si se puede apreciar en la imagen y bueno a la hora de comerlas son riquísimas y con unos simples barquillos de galletas ya tendremos decorado y listo este helado de leche merengada así que bueno espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica eso sí al pie de la letra para que así no os perdáis este helado con este sabor con esta cremosidad que creo que se agradece y bastante y si eres la primera vez que pasas por aquí y te ha gustado el contenido a que esperas suscríbete al canal déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo chau